Bien, ocho horas y cincuenta minutos, damos paso enseguida a nuestro siguiente invitado, el abogado Raúl Ledesma, ex gobernador y ex ministro de Trabajo, para hablar sobre la reducción de la jornada laboral ante la actual crisis eléctrica en Ecuador. Raúl, ¿qué tal? Buen día, bienvenido a Unnoticias. Le saludo a Javier Méndez. Sí, muy buenos días, Javier. Un saludo a todos los oyentes y televidentes de este tan importante programa y tan prestigioso, tan prestigioso para nada. Buenos días. Buenos días, abogado. Cuéntenos, ¿no? Esta propuesta del gobierno denominada pico y placa eléctrico para ajustar la jornada laboral en función de los horarios de los apagones ha generado diversas reacciones en varios sectores, entre ellos el productivo. Pero, ¿cómo y cuánto realmente esto va a beneficiar o, en tal caso, pues será un perjuicio para las distintas áreas laborales del país? Bueno, el mecanismo pico y placa que se ha sugerido, que se ha implementado, primero se lo solicitó por parte de, me parece que de la Cámara de Comercio de Quito, de la Cámara de Industria de Quito. Se pidió esto, se lo solicitó a la Ministra de Trabajo y ella, a través de un acuerdo ministerial, implementó este pico y placa, que básicamente es de lunes a jueves, 10 horas, de jueves a domingo, 10 horas. Esto no va a servir de mucho, salvo que se coordinen estos horarios de corte con el horario de decreto. Es decir, no sirve de mucho si los cortes son de lunes a domingo, en, digamos, dos horarios o tres horarios, dependiendo de la ciudad en que se encuentre. En Quito hay dos horarios al menos, en Guaysul hay tres horarios al menos. Entonces, si es que no se unifican las 10 horas de lunes a jueves y las 10 horas de jueves a domingo, sea el horario que sea, digamos, de 8 de la mañana en adelante o de 9 de la mañana en adelante, si no se unifican esos horarios, no va a tener mayor utilidad el decreto, porque si los horarios están desagregados en distintas jornadas del día, digamos, en la mañana 3 horas, en la tarde 4 horas, en la noche X horas, no se logra lo que pretende el acuerdo ministerial, que es unificar y aprovechar esas 10 horas de energía. Definitivamente, abogado, le de eso. Entonces, ¿cuáles son las alternativas ante esto? Se considera que las micro y pequeñas empresas podrían adaptarse a estos horarios, pero no todas están, no podrán ajustarse a este denominado pico y placa eléctrico, ¿no? Las industrias, como la de cemento, cerámica, alimentos, cartón, papel o el mismo turismo, no puede adaptarse a este pico y placa. No, ninguna empresa va a poder adaptarse, ninguna, sin excepción, no por su tamaño ni por su actividad, ninguna empresa podrá adecuarse a este pico y placa si es que no hay una reorganización del corte. Si el corte no es, o sea, si el no corte, por decirlo así, si el no corte no es por 10 horas consecutivas, no hay forma de que se puedan adecuar al acuerdo ministerial. Solo que el corte, el no corte, sea de 10 horas consecutivas, en un horario determinado, digamos, de 8 de la mañana o 9 de la mañana en adelante, o de 6 de la tarde en adelante, dependiendo de lo que se necesite, no hay manera. Lo que ocurre es que no hay forma de que eso pase tampoco, porque lamentablemente, en el caso de Guayaquil, para citar un ejemplo cercano, la zona industrial no es solamente zona industrial, porque usted entenderá que los cortes son por zonas, porque no es que puede usted cortar una casa y otra casa, no, que son por zonas de territorial. Entonces, lamentablemente, en la zona industrial, por ejemplo, en la zona de los ceibos hacia el norte, es la zona industrial, es parte de la zona industrial de Guayaquil, digamos, hasta Parques California y más. Es también zona urbana, ahí también hay casa. Entonces, si usted les da 10 horas de no corte seguido, y luego 12 horas o 14 horas de corte seguido, imagínese esa gente, cómo se le complicará la vida para las personas que estamos hablando del sector de vivienda normal, no industrial, porque la industria termina a las 10 horas y cierra, y se van a su casa y se acabó. Pero llegan a su casa los que vivan ahí cerca, los que vivan en la esquina, y no van a tener luz las siguientes 14 horas, no van a tener luz las siguientes 14 horas o las siguientes 10 horas. Entonces, imagínese esa locura. Pues no pueden, lamentablemente, segmentar con esa precisión que es la que debería funcionar. Pues creo que, siendo una buena medida, porque es una buena medida, no sé yo quién pudiera realmente aplicarla sin esa reorganización horaria, creo que ninguna empresa. Ahora, precisamente las empresas, Raúl, siguen pagando los mismos salarios a pesar de una reducción en las horas de trabajo, situación que podría generar un impacto negativo también en las empresas, en las pequeñas, en las grandes empresas. Si esto no se solventa, ¿se podría comenzar incluso a haber despidos masivos? Le pregunto. Bueno, a ver, el tema del horario del pago del horario del trabajo, el código de trabajo lo que señala es que solo horas trabajadas son horas pagadas. Lo que ocurre es que cuando esas horas no trabajadas no son responsabilidad del trabajador, si el trabajador, por ejemplo, falta su día de trabajo, si usted o yo faltamos a nuestro día de trabajo, lo que va a pasar es que nos descuentan del sueldo. Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque día trabajado, día pagado. Pero si usted no va a trabajar porque su empleador le dice, oye, no vengas porque no hay luz, no es decisión suya no ir. La falta es justificada y entonces tienen que pagarle el valor correspondiente a ese día, aunque no lo haya trabajado. Entonces, claro, esto no es ni siquiera responsabilidad del empleador, porque ni siquiera es que el empleador dice, oye, no vengas a trabajar porque no quiero. No vengas a trabajar porque no hay luz. Entonces, pero tiene la obligación de pago. No podemos, y el gobierno no puede, a través del Ministerio de Trabajo, violentar derechos laborales como es la remuneración. O sea, yo no puedo mañana, que es un poco lo que piden algunas de las cámaras, decir, oye, los días que no hay luz no pago. No puedes. No puedes porque no es una atribución, no es una responsabilidad del trabajador. Es verdad, tampoco es del empleador, pero no del trabajador. Lo que debiera haber allí es que el Estado, el gobierno como tal, diga, mira, si es que ocurren estos eventos en que tú tengas que pagar valores, que por mi culpa, por culpa del gobierno, de este, del anterior, del que quieran, no importa, el actual es el que está gobernando y el actual es el que tiene que responsabilizarse, sea o no sea su culpa, no importa quién es la culpa. Yo escucho que dicen, ah, es que no es culpa del gobierno del presidente de Novoa, es culpa de X, Y, Z. Está bien, pero si aquí no se trata de ver quién es la culpa, más allá de que hay que verla. Aquí lo que se trata es ver de quién es la responsabilidad actual. Y la responsabilidad es del gobernante que está mandando en los actuales momentos. De él es la responsabilidad porque no hay más quien lo haga. Entonces, si es tu responsabilidad, tienes que, por ejemplo, otorgar una línea de crédito muy flexible para poder solventar esos sueldos y no llegar al momento en que tengamos que decir, ya no puedo pagar más, que fue lo que pasó en el COVID, porque estoy cerrado. Y como estoy cerrado, no vendo lo suficiente, y como no vendo lo suficiente, no puedo pagar los sueldos, y entonces tengo que despedir gente. Eso es lo que no queremos que pase, porque eso afecta la empleabilidad en el Ecuador, que ya está afectada desde hace muchos años. Entonces, ¿qué debería hacer el gobierno para responder a esa necesidad? Indistintamente de la culpa de quien sea, debería decir, oye, como no tienes con qué pagar, porque no tienes luz eléctrica, porque no tenemos cómo dártela en este momento, sino hasta diciembre, que es lo que han prometido, que los cortes bajarán sustancialmente a dos horas, entonces, como no tienes eso, yo te voy a dar la plata. Tienes que pagarle. Yo no puedo decirte que no les pague. No puedo permitirme que a un trabajador no se le pague una remuneración por un evento que no es responsabilidad de él. Pero como entiendo que tampoco es responsabilidad tuya, es responsabilidad nuestra, de este gobierno, entonces nosotros te vamos a dar ese dinero para que tú puedas sostener la empleabilidad. Y te vamos a dar ese dinero, no te lo voy a regalar, te lo voy a prestar, pero te lo voy a prestar al 1% anual, al 1%, una tasa ridícula. Es casi un regalo. Pero como el gobierno no puede, el Estado no puede regalar dinero, porque eso está prohibido, es ilegal. No puedes regalar dinero. En honor al tiempo pues tenemos que ya concluir la entrevista, pero está claro que el trabajo inadecuado, el empleo pues no digno, el subempleo también aumentaría con toda esta situación. Dada la invitación a una próxima oportunidad, Raúl, pues, y hay mucho que analizar respecto a esto. Muchas gracias por la entrevista. Con mucho gusto. A la suerte. Hemos estado con el abogado Raúl Ledesma, ex gobernador y ex ministro de trabajo en el gobierno de Lenín Moreno. que lo estáis banquera. ¿Cómo se ha desarrollado?